Tres establecimientos educativos del municipio de San Pedro Zacatepeque conformaron la fraternidad educativa con el objetivo de realizar una jornada masiva de limpieza, ya que varias rutas alternas que conducen al centro de la ciudad han sido utilizadas para tirar basura. Hemos determinado empezar un proyecto de mantenimiento y de recuperación de la vía de acceso que la ciudad de Quetzaltenango tiene hacia la ciudad de San Pedro Zacatepeque, ingresando de un costado del restaurante Agua Fría hacia la calzada independencia. La verdad que está muy dañado el sector, hemos visto que se han perdido las cunetas, se han perdido muchos espacios y yo creo que es importante darle un mantenimiento. Y el 28 de agosto estaremos ejecutando una jornada de limpieza, chapeo, pintado de bordillos, reparación de banquetas y finalmente pintado de árboles a un metro de altura con cal para darle una nueva vistosidad al lugar. Las autoridades educativas lamentan que no exista un mantenimiento constante a esas rutas importantes del municipio. Sí, lamentablemente lo hemos dicho, es igual que el sector que está por el Colegio Santa Ana, ahí hacia Nahualá, es un trayecto en el que el empedrado se está levantando, no hay mantenimiento, no se sabe quién es el encargado de darle mantenimiento a eso y sabemos que es municipal la calle. Entonces sí, yo creo que es necesario, porque si dejamos que se dañe, más posibilidades a que hayan asaltos, a que hayan situaciones. Entonces yo creo que es un llamado a las autoridades también para que den mantenimiento a esto y que se puedan promover las otras vías de acceso. Debido a que en el centro del municipio existe un control estricto con cámaras de seguridad, hay personas que ahora han optado por tirar la basura por lugares no iluminados, donde a futuro prevén un proyecto de iluminación. En primera instancia yo creo que por las cámaras que ya están instaladas en diferentes sectores aquí en el casco urbano, ahora las personas que no tienen conciencia, que no pagan su tren de aseo, están mandando a segundas personas a depositar la basura en cualquier lugar y ahorita han tomado esa área, encontramos costales de basura, encontramos bolsas de basura grandes en todo lo que es la cuneta, específicamente en el área donde no hay residencias. Y estamos pensando a futuro que la municipalidad pueda tener un proyecto de iluminación para darle vida a esa área, porque recordemos que entrando por la carretera interamericana tenemos un obstáculo de un canal muy amplio en el cual los carros bajos no pueden ingresar fácilmente. Entonces también esa propuesta la traemos el día de hoy para que podamos hacer un proyecto bonito porque eso sería para que nuestro municipio tenga varios accesos al venir de la ciudad de Quesaldenán. La jornada de limpieza se llevará a cabo el día 28 de agosto con el apoyo de varias instituciones gubernamentales y estudiantes. En estos últimos años la contaminación se ha aumentado y eso nos da tristeza porque no valoramos lo que realmente tenemos. Mire, los focos de contaminación que hemos visto que se han aumentado es lo que llamamos de Santa Ana para el puente donde en los últimos días lamentablemente los vecinos han ido a tirar su basura ahí y del sector que le llamamos de Calzada Independencia al agua fría. Esos son los dos sectores de los focos de contaminación que hemos visto que se han aumentado.